¡No! ¡Ventaja perdida! ¡Recuperadla! ¡El enemigo ha soltado un perro guardián! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡No! ¡Una granada! ¡Bomba planeadora! ¡Allá va! ¡Paquete aliado en camino! ¡No donde la habitación! ¡El enemigo de su면! ¡El enemigo tiene una máquina de guerra! ¡Yo siempre la defuendo! ¡Vamos mal, pero no hemos perdido! ¡Saltó una granada! ¡Nueva información disponible! ¡Doble banda! ¡Gracias por la información! ¡Bomba planeadora lista! ¡No hay más información! ¡Bomba planeadora lista! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado con el perro guardián enemigo! ¡No quiero moverme! ¡No! 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 ¡La restares para la crema! ¡Lanzo una... ¡Lanzo una granada! ¡Fuera de mi camino! Dejaos de mierdas, ya por ellos. Allá va un paquete de ayuda. Nueva información disponible. Tiro una granada. ¡Menudo viaje! ¡Haced lo mejor a la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!